Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 6 por 6, 36, baja el menos, ahora 5 por 5, 25. Ahora los que están abajo, 5 por 6, 30. Ahora en la parte de arriba se resta y queda 11, abajo el 30. Ahora esta fracción, ¿se podrá simplificar? No, porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número, por eso ahí termina.